Y uno le puede decir así de repente, oye vámonos para el fondo de los sanitarios un ratito. Pues la suerte nos coloca frente a frente aquí hoy, sé que no has venido sola y yo tampoco lo estoy. Todo el mundo está observando nuestro encuentro casual, yo sé bien que está mal.